Aproximadamente a las 12 del día, un camión cargado de piedras se despistó cayendo sobre una vivienda. A raíz de este accidente, el conductor del vehículo de carga pesada ha perdido la vida. Nosotros estamos con el propietario de la vivienda que ha sido afectada, caballero, señor Rogelio González. Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Ustedes están pidiendo que se construyan muros de contención en esta zona para evitar más accidentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y saludos a Exitosa y gracias por la cobertura. Sí, ante todo, muy buenas tardes con todos. Sí, la vez pasada también tenemos casi seguido este pequeño inconveniente. Ya se paran despistando piedras y no hay muros de contención. Los alcaldes nos prometen una y otra cosa. Las llantas, hasta balón de gas. Balón de gas, con eso es lo que necesito enfocar. La parte de arriba no tenemos ni una protección. Y eso, no sé, paramos con miedo porque a veces pasan en cualquier momento. A veces estamos en las 12 de la noche igualito. Entonces no podemos dormir tranquilos. Paramos con ese miedo constante. No es que vamos a ver tal hora va a pasar un accidente. No es así. En el caso de usted, ¿no hay personas heridas en su vivienda? ¿Pudieron salir a tiempo? Claro que sí. Nosotros trabajamos como todos. Nuestra vida rutinaria como siempre. Yo en mi parte salgo temprano a trabajar porque somos los sustentos de la casa. Y aquí también, mi hermano, también salimos con todo. No hay heridos. No sabemos con exactitud qué es lo que ha pasado adentro porque no nos dejan entrar a la policía. Muy amable, muchas gracias. Y efectivamente, los vecinos nos señalan que este sería el tercer accidente de este tipo ocurrido en este asentamiento humano. La Policía Nacional se encuentra en la zona. Han acordonado el punto del accidente, en tanto todavía no ha sido identificado el conductor de este vehículo. Éxitos en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.